¿Qué es lo que te gusta de la relación? ¿Qué es lo que te gusta de la relación? ¿Qué es lo que te gusta de la relación? ¿Qué es lo que te gusta de la relación? ¿Qué es lo que te gusta de la relación? Cuando no nos queremos lo suficiente, no nos valoramos o no tenemos claro qué es lo que queremos en una pareja, lo que hacemos es aguantar. Seguimos con esa persona que durante un tiempo nos ha dado buenos momentos pero que cuando empezamos a conocer ya no nos gusta o necesitamos que cambie cosas. Nos quedamos con esa persona porque nuestra autoestima es tan bajita o está tan mal construida que pensamos que ya que esa persona se ha fijado en nosotros, ¿para qué le vamos a dejar si a lo mejor nadie más lo hace? ¿O no nos sentimos dignos de encontrar una pareja que realmente sea lo que nosotros buscamos? Cuando tienes una baja autoestima, ¿qué es lo que haces? No te valoras lo suficiente y te quedas con lo primero que tienes. Entonces, entramos aquí en una especie de dependencia emocional o en una total dependencia emocional necesitando que la pareja que tenemos cambie en algunos aspectos, que esté siempre pendiente de nosotros. Nos convertimos en personas celosas porque nos sentimos inseguros de que esa persona nos deje, siempre teniendo en cuenta que en nuestro subconsciente pensamos que nunca vamos a encontrar otra pareja que quiera estar con nosotros. En este momento, debido a esa baja autoestima y a esa baja seguridad de nosotros mismos, nos quedamos con aquello que hemos encontrado y pensamos que no aspiramos a nada más. Ahí empezamos las relaciones tóxicas y de dependencia emocional. Cuando tu pareja no te da lo que necesitas, no te llena o tú te sientes como muy por debajo, muy inferior a ella y no te hace feliz, es decir, tú no te sientes plenamente feliz con esa persona, ahí es cuando se ha creado una dependencia de esa relación o se ha creado una relación que no es amor, sino que simplemente es dependencia y no podemos estar hablando de una relación de pareja, sino que estamos hablando de una dependencia emocional. Si sientes que tu pareja es superior a ti, no te da el cariño que necesitas, no tiene un carácter que te guste, hace cosas que no te llenan mucho, te sientes siempre como a mitad de camino, sientes siempre que tú podrías aspirar a algo más pero no te atreves, es porque lo que estás viviendo no es una relación de amor, es una relación de dependencia emocional y deberías de preguntarte a ti mismo si lo que te está aportando esa persona es lo que tú quieres, lo que tú necesitas o el ideal que tú te habías fijado o marcado o si lo que tú estás recibiendo de esa persona es todo lo contrario o muy poquito comparado con lo que tú crees que deberías de recibir. Si estás viviendo eso, si eres infeliz con tu pareja, si sientes que deberían de cambiar muchas cosas para tú sentirte a gusto, probablemente no estés viviendo una relación sana, probablemente sea una relación insana y fuera de contexto. Si te sientes identificado con estas palabras o crees que realmente no estás viviendo una relación de amor sino una relación de dependencia emocional, puedes ponerte en contacto con nosotros en miconsulta.es, evaluaremos tu caso, analizaremos cómo es esa relación e intentaremos que cambien cosas para que seas mucho más feliz. Gracias por ver el video.